¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Música Nueva. Surgen a mediados de 2008 en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Al venir de formaciones anteriores, la banda rápidamente obtuvo reconocimiento local y le sirvió para pisar fuerte en la escena under de esa ciudad y alrededores. A fines de 2011 graban su primer disco largo, titulado Estático. De ese material que aborda principalmente temáticas sociales, se destaca la canción Mundos Paralelos. Actualmente se encuentran presentando el disco con shows en todo el país. Hoy en Música Nueva suena Onyx. ¿Quién soy? Pregunto por saber, me perdí buscando una salida. ¿Será que soy un animal esperando que abra la ciudad para correr hacia otro lado? Y así voy entre las sombras, hundiéndome en la meada. ¿Y quién sos? Pregunto aunque ya sé, una voz gimiendo en el vacío. ¿Será que estoy en el lugar equivocado, donde la igualdad es un flagelo del pasado? Y así me ves, un paso en falso, directo hacia el olivo. En un paisaje vivo, basura de la sociedad. Defecto en sincronismo, perdido por peligro. Y así me ves, un paso en falso, directo hacia el olivo. Y así me ves, un paso en falso, directo hacia el olivo. En un paisaje vivo, basura de la sociedad. Defecto en sincronismo, perdido por perdido. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.